Dímelo, dímelo, mi gente. La más viral, mi gente. Acaba de hacer un live, ¿verdad? Y adivinen. Comadre, le extraño. ¿Quién puso ese comentario? Prisma, tía. ¿Quién será ese? Ese no es a lo fuck. ¿Cómo fuck? ¿Algo más? Te caché y está en olla. Sé que le queda poco en su vida. Y te caché ahí atrás. Seguimos. La amo. ¿Cómo fue? Luego, por otro lado. Compadres. Levántense a votar. Compadres. Y el compadre tuyo no era... Anuel. Ahora te caché también a tu compadre. ¿Qué? Mi gente. Hay cosas que pueden ser sarcasmo. Hay cosas que pueden ser sonido. Yo creo que esto es como algo de obsesión. Digan ustedes en los comentarios. ¿Qué ustedes piensan de esto? Comadre. La extraño. La amo. Ahora. Si tú de verdad la amas y la respetas. ¿Por qué? Un ejemplo. Si su pareja está ahí. Tú le vas a poner que te caché y te en olla. Sé que le queda poco en su vida. Es una falta de respeto, manín. Después te dan problemas a la vuelta y... Una lloradera, una vuelta. Mi gente. Vamos a llevar la fiesta en paz. Por otro lado. Yailin. Te deseo lo mejor. Sigue rompiendo. Esperando el nuevo video. Esperando la nueva música. Dale. No le ronques. Voy a ti. Pago terrible. ¿Qué dicen ustedes de esos comentarios de... Prince Matías. Santiago Matías. A.K.A. A.L.O.F.O.K. A.K.A. A.K.A.